En nota publicada en página web de Enlace Televisión el día 30 de agosto, la cual hace referencia al secuestro de cuatro campesinos y el hallazgo del cuerpo sin vida de uno de ellos en el municipio de Segovia, Antioquia, Enlace Noticias se permite aclarar que Credos en ningún momento señaló que los campesinos serían informantes del Ejército Nacional. Por consiguiente, el defensor de derechos humanos, Iván Madero, aclara la información. Desde la Corporación Credos queremos aclarar que en ningún momento en nuestro comunicado o en nuestras entrevistas que hemos conseguido a los medios de comunicación a nivel local y nacional, hemos dicho que los campesinos habrían suministrado información al Ejército Nacional para que esta sirviera para la operación militar donde le dieron de baja alias a Alfredo. Credos nunca ha hecho pública esta manifestación como tal. En nuestro comunicado lo que decimos es que desde el 21 de agosto fue encontrado el cuerpo de Marco Fidel Jiménez Borges, uno de los cuatro campesinos que fueron abordados por un frente del Estado Mayor Central de las FARC-EP, el cual los citó al nordeste antioqueño, al sitio donde fue encontrado el cadáver de Marco Fidel, que es el sitio La Porra, que está ubicado entre la vereda Rancho Quemado y Mila Nueva. Desde ese momento, desde el 21, también están desaparecidos las otras tres personas campesinos que estaban con Marco Fidel, el cual es Wilson Cañas Franco, Alonso Angarita Ariza y Belarmino Tuberquia, que hasta el momento se encuentran desaparecidos. No sabemos si están en manos de este frente del Estado Mayor Central de las FARC-EP o no. Eso hace parte del contenido de nuestro comunicado que fue publicado el 24 de agosto del presente año. Igualmente hemos conseguido entrevistas donde manifestamos que desde nuestro análisis, después de esta operación militar donde le dieron de baja alias a Alfredo, comandante del bloque del Magdalena Medio del Estado Mayor Central de las FARC-EP, estos campesinos fueron citados y se encuentran desaparecidos. En ningún momento, repito, se ha manifestado que los campesinos habrían brindado información al Ejército.